Esta es una canción mexicana que cantaba Jorge Negrete Fenomenal que se titula La que se fue y vamos con ella Tengo dinero en el mundo Dinero maldito que nada vale Aunque me miren sonrientes la pena que traigo ni Dios lo sabe Yo conocí la pobreza y allá entre los pobres jamás lloré Yo pa' que quiero riquezas si voy por el mundo perdido y sin fe Yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo La que se fue Si es necesario que llore La vida completa por ella Lloro Yo pa' que quiero el dinero Si estoy tan triste Si estoy tan solo Puedo tener mil mujeres Y darme una vida de gran placer Pero el cariño Comprado Ni sabe querernos Ni puede ser fiel Y aún lo que quiero es Que vuelva, que vuelva conmigo La que se fue Que vuelva, que vuelva conmigo Que vuelva, que vuelva conmigo Que vuelva conmigo ¡Gracias!